Con el objetivo de reconocer a las personas que realizan liderazgo social en Barranca Bermeja, se llevará a cabo la entrega de Premios Colibrí. Para este 2023, se premiarán a aquellos líderes en el ámbito educativo, especialmente en el marco de Cátedra de Paz. Este año los premios tienen una connotación en el tema de la educación, muy especialmente a los profesores que están dedicados a la Cátedra de Paz en los colegios de Barranca Bermeja, porque queremos que este programa de cátedra se le dé la importancia que debe tener. Lo que hemos encontrado es que en el tema de la Cátedra de Paz, haciendo una evaluación desde que se implementó la ley, no se ha visto como mucho resultado y en algunos colegios, de pronto, como no se le ha dado la importancia de esta cátedra, porque la importancia de la cátedra es enseñar valores a los jóvenes, el tema de la reconciliación y el tema de la reparación social. Entonces, esa es la connotación de los premios este año. Y vamos a trabajar las tres R's, que es reconocimiento, que es reparación y que es reconciliación. Esas tres cosas las estamos trabajando este año en los premios Coribia. Decirle a estas personas que estamos con ellos, que los apoyamos, que es importante esa labor de estos líderes que están haciendo esos trabajos de forma voluntaria muchas veces, sin esperar nada a cambio, y que durante estos 19 años hemos hecho un censo y hemos llegado a más o menos a 700 personas. Entonces, nos parece muy significativo eso, porque si hablamos de construir paz, lo estamos haciendo, es una manera de hacerlo y se está reconstruyendo el tejido social. El próximo domingo 17 de diciembre se llevará a cabo esta ceremonia de reconocimiento que busca demostrar su apoyo a todas aquellas personas que de manera voluntaria aportan su granito de arena en la transformación de la sociedad. Sí, es este domingo 17 de diciembre, en el Parque Estudio y Refresión Colibrí, que queda ubicado por donde queda la sede de la Universidad de La Paz, en la vía de San Bucaramanga, antes de llegar al peaje en el retorno. Hay un desvío y en toda la carretera está el letero que dice Parque Estudio y Refresión Colibrí. Más o menos de la carretera al parque son unos siete minutos en vehículo. A partir de la una de la tarde este domingo, cualquier persona puede ir. Solamente contamos con dos buses, pero ya el que quisiera ir tendría que ir con transporte propio para acompañar. A finalizar del día vamos a hacer una ceremonia por la paz y la reconciliación mundial, pidiendo por todos estos seres humanos hoy en día que están en esos conflictos, que están muriendo en el tema de la guerra, todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día. Bueno, hay que escribir previo porque tenemos grupos limitados, ¿cierto? Tenía que comunicarse conmigo, con Gerardo Fajardo, al celular 311, 59-37-064 para pedir cupo. Y ya cuando el cupo se tenga, pues ya tendría que pasarse con transporte propio. Entonces, a partir, si va a tomar el transporte, a las doce y media, entre doce y media y una, debe estar en el parque Camilo Torres. Los barranqueños están invitados a presenciar este gran evento que busca resaltar la buena voluntad de aquellos que construyen tejido social y aportan al desarrollo de las comunidades.